¡Suscríbete al canal! Un smartphone que realmente cuenta con características muy llamativas Y de seguro va a lograr ser uno de los mejores smartphones de este año Así que vamos a comenzar hablando acerca de la pantalla de este teléfono Vamos a dejar el diseño un poco más para lo último Ya que realmente es lo mejor de este dispositivo Ya entrando en materia, la pantalla de este teléfono es de 6,40 pulgadas Y ocupa el 93% de la parte frontal de este dispositivo Esta es Full HD Plus y también cuenta con tecnología OLED Y tiene una proporción de 18,9 y como podemos ver en las imágenes se ve espectacular Y un detalle que me gustó mucho es que se parece un poco a la pantalla del Samsung Galaxy S9 Ya que cuenta con unas pequeñas curvaturas en sus lados Y en cuanto a las características internas de este teléfono Podemos encontrar un Snapdragon 845 Una GPU Adreno 630 8 GB de memoria RAM Acompañados de una capacidad que es la única que mencionaron en el evento De 256 GB Y en cuanto a la batería de este teléfono Es de 3,730 mAh Y el único punto negativo de este ámbito Es que esta versión no cuenta con carga rápida Sino que la vamos a encontrar en la versión de Lamborghini Edition La cual cuenta con un precio un poco exagerado Ya que casi es de 2,000 dólares Es prácticamente lo mismo Cuenta con carga rápida Y también de que tiene el logo de Lamborghini grabado en su parte trasera Y entrando en el tema de la cámara El cual es un punto muy llamativo Ya que está muy unido al tema del diseño Y es que la cámara frontal Como las cámaras traseras de este teléfono Las vamos a encontrar en el interior de este dispositivo Si, suena muy raro Y ustedes en este momento se estarán preguntando ¿Pero cómo funciona esto? Y sucede que la parte superior del teléfono es deslizable Y a la hora en que vayamos a utilizar la cámara de este teléfono Por ejemplo, si tocamos el icono de cámara Automáticamente se va a deslizar su parte superior Y allí vamos a poder encontrar las cámaras de este teléfono Y también a la hora de utilizar el reconocimiento facial El cual es el único método de seguridad de este dispositivo Ya que hay una ausencia de lector de huellas dactilares Y entrando en los detalles técnicos de estas cámaras Vamos a poder encontrar una cámara frontal o para selfies de 25 megapíxeles Y ya en cuanto la cámara trasera que es dual Es de 16 más 20 megapíxeles Y ya lo que me gustó mucho es que graba en 4K Ya en cuanto el sistema operativo y también la capa de personalización De este dispositivo Vamos a poder encontrar Android 8.1 Oreo Bajo la capa de personalización ColorOS Y ya para ir finalizando con este video Vamos a hablar acerca de El plato fuerte que es el precio y también la disponibilidad Y según he visto en The Verge Que es la página que ha tenido mucha información Acerca de estos dispositivos El precio para la única versión que se conoce hasta ahora Que es la de 256 GB de almacenamiento interno Es de 1115 dólares Realmente si que está caro este teléfono Y yo en cuanto los países en que vamos a poder encontrar disponible este teléfono Vamos a poder encontrar España y también Estados Unidos Pero especificaron de que va a estar disponible para toda Europa Y bueno gente Estas han sido las características principales de el Oppo Find X Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y también recuerda comentar aquí debajo Que opinas tu acerca de este teléfono ¿Realmente ha llegado a revolucionar el diseño en los smartphones? ¿Si o no? Y hasta la próxima entrega de TCK Tech